Tal vez te olvides de mi No, de una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún de aquellos que serán Un eterno suspirá No, de una promesa No, de una promesa No, de una promesa No, de una promesión No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé